Tu sonrisa es la caricia Franco No se sienta mal, es natural que haya defendido a la señorita Sara No era mi intención complicarle la vida a mi hermano, Eva Pero en ese momento no pensé en nada, se lo juro Cuando vi que ese señor tenía intenciones de lastimarla No sé, sentí que me llevaba al diablo ¿Se siente traído por ella? No, no No me mienta, ni se mienta a usted mismo En los últimos días me he dado cuenta Que entre los dos hay una situación y una actitud muy particular Me preocupa, Eva Juan ya ha tenido problemas con doña Norma y Oscar con la señorita Jimena Y si ahora se presenta algo entre usted y la señorita Sara No me imagino lo que pueda pasar No, no, no me parece más ni mucho menos Pero tiene que tener mucho cuidado La señorita Sara tiene un temperamento muy fuerte Además, nunca le conocí amigos Ni novio Si se enamora va a ser en serio En cambio para usted puede ser algo pasajero No sé lo que me sucede con ella, Eva Pero no es cualquier cosa Sino algo importante Muy importante Así que va a abandonarnos porque descubrimos su secreto Pues debería serlo, ¿sabe? Pero por ocultarnos la verdad Por no confiar en nosotros Somos una familia, mujer ¿Quién no lo entiende? Además, usted para nosotros es como... Pues es como nuestra madre Que en paz descanse Usted se ha comportado como nuestra madre Es algo muy nuestro ¿Cómo demonios nos va a abandonar? Ahora comprendo mucho más las cosas Para eso nos ayudó, ¿no es cierto? Cuando vi a Lidia Me recordó a mi hija Y sentí mucho odio contra doña Gabriela Porque la insultó y la trató mal ¿Quién la obligó a separarse de Ruth? ¿Fue ella, cierto? ¿Fue doña Gabriela? Me convenció de entregársela a los Uribe Ellos deseaban tener un hijo Y no podían hacerlo Con lo vieja que es la señora Yo juré Jamás decir la verdad Pero eso me amargó Y no pude tener paz durante toda mi vida Por haber renunciado a mi hija ¿Todavía quiere irse? ¿Aún? ¿Quiere hacerlo? ¿A quién nos quedamos? Caray, si no es a luchar ahora a su partido Por recuperar a nuestros seres queridos Eva Juan tiene la obligación de recuperar a Norma y a su hijo Así como yo A Jimena Y usted a Ruth Ahora más que nunca Tenemos que estar unidos Para ayudarnos Para así lograr luchar por la misma causa Eva Ahora tiene más motivos que nunca Para permanecer con nosotros Ruth debe saber la verdad No, no, no Por Dios, eso no es posible Yo no podría ser tan malagradecida con los Uribe Después de que le han brindado bienestar Y le han dado todo lo que yo jamás hubiera podido ofrecerle Ahora puede darle todo eso y mucho más, Eva Mira, tiene nuestro apoyo moral y económico Yo no pretendo arrebatarle a Ruth a doña Raquel Ni mucho menos Solo intento ganarme su aprecio Que me mire sin rencor y sin temor Verla de vez en cuando Con eso me conformo Es más que suficiente para mí Pues yo creo que puede lograr eso Y mucho más Solamente tiene que proponérselo Eva, nosotros vamos a colaborarle en todo lo que podamos Y quiero que sepa una cosa Y llégame bien Que no está sola Eva, mire Así como usted nos ayudó Nosotros vamos a echarle la mano para que la recupere Ya, ánimo Hey, cambie la cara Eva, la guerra recién empieza Y de seguro que vamos a ganarla ¿Ven? Venga, venga, ya Venga, venga Venga, venga Venga Ahí está Elizondo ¿Podemos hablar un momento? No te aconsejo que lo hagas ¿Por qué no? ¿Dónde está Norma Que no ha ido por el consultorio? Decidió dejar su trabajo Para ayudar con el manejo de la hacienda Así que pierde su tiempo buscándola, Juan Exijo hablar con ella Después de todo lo sucedido Yo no creo que usted esté en condiciones de exigir Así que nada, sacará hablando con ella Oiga, necesito verla Y a mi hijo también Así que si no vienen pronto los iré a buscar a su casa Y no me importa armar escándalo, ¿me oye? Usted me conoce Y sabe que no amenazo Con mucho gusto le daré su recado Pero no le garantizo absolutamente nada ¿Por qué no gananaste nada? Como no gananaste nada Y a mi hijo también Yo no lui per aportaba ¡ Nissan gatastejadio en la caja! Pero no venimos pero no gananamos Porque no venimos en la caja Déjole ahora Si no svincena Está desesperado por verte a ti y al niño. Y es apenas lógico. Yo no me quiero meter en tus asuntos, pero debes hacer algo para calmarlo. Estoy de acuerdo con Sarita. Alguna de ustedes debe llevarle el niño, si no lo tendremos aquí armando líos. Bueno, tampoco podemos salir corriendo cada vez que abre la boca. Entonces, ¿qué quieres? Un zafarrancho más con Gabriela. Está bien, está bien. Entonces, ¿qué alguien le lleve el niño? Pues yo lo haría con mucho gusto, Norma, pero no quiero encontrarme con el grosero de Oscar. Dominga, tranquila, yo contesta. Bueno, si no hay inconvenientes, yo llevo esta preciosura.